¿Qué tal meto con DC Slorm? Ok, 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 directo al gran. Bien, uno, Ghost of Tsushima is a huge open world action adventure game. Sí, ya sé que sabes que Ghost of Tsushima es un juego que toma lugar en un enorme mundo abierto con características de acción y aventura. Eso es lo que nos dijo el director creativo del juego, Nate Fox. Lo que no sabes es lo que el equipo desarrollador, es decir, Sucker Punch, hizo para hacer que nosotros como jugadores podamos realmente vivir ese mundo y sentirnos en él al momento que lo juguemos. Pues aquí algunos detalles. Nate Fox también dijo, el juego está inspirado en la historia, pero no la estamos recreando paso a paso. Esto es una porción de ficción. Sin embargo, nosotros realmente queremos transportar a los jugadores a 1274 y darles el sentimiento de estar ahí. Y los juegos de mundo abierto son geniales para esto. Serás totalmente libre de explorar y descubrir el Japón feudal, bajo tus propios términos. No habrá lugar que veas al que no puedas visitar. Joanna Wong, directora de ambientación, dijo, Hicimos dos viajes en diferentes grupos y diferentes temporadas. Como sabemos, la invasión japonesa ocurrió en el otoño y queríamos ver cómo es Japón en el otoño. Cómo luce, cómo es el follaje. Estábamos ahí creando una máquina del tiempo. Literalmente, cuando tengas el control, estarás viajando al siglo XIII. Queremos que la gente sienta que esto es real. Tomamos fotos de los bosques y los pusimos en el juego con las texturas exactas de las fotos. Y todo esto es especial para nosotros porque queremos que la gente se conecte y sienta que es real. Estamos usando toda la capacidad del hardware. Diseñamos aplicaciones para poner en el juego lo que vimos. Por ejemplo, los campos de pampas. Te damos un mar de pampas en el juego. Vamos a hacerte sentir como que estás en Japón. Ahora tenemos una mejor perspectiva de cómo será el mundo explorable de este juego y del gran trabajo que está detrás de él. Santuario Sinari En el juego se nos muestra uno de estos santuarios y es un tipo de santuario japonés usado para la adoración a Inari. La cual es una deidad popular asociada a los zorros, el arroz, el bienestar del hogar, prosperidad de los negocios y el bienestar en general. Estos altares son generalmente construidos con pared de estuco blanco y madera. Sus entradas son marcadas con portones pigmentados. Tantos santuarios Sinari del budismo y del sintonismo están localizados por todo Japón. Y esto no está exento a la cultura mostrada en este juego. Que seguramente uno de los coleccionables de este juego será encontrar todos estos santuarios para mejorar las habilidades específicas de Jim. Al mismo tiempo, cabe mencionar que el zorro está relacionado con esta deidad. En Japón, el zorro es llamado Kitsune. Y es tanta la importancia de este nombre que es usado también para nombrar al espíritu del bosque con forma de zorro. Se dice que el poder del Kitsune es mayor a medida que aumenta el número de colas, siendo el más poderoso el Kitsune de 9 colas. Arcos Tori Un Tori es un arco tradicional japonés o puerta sagrada que suele encontrarse a la entrada de los santuarios sintoístas, marcando la frontera entre el espacio profano y el sagrado. Consisten en dos columnas sobre las que se sustentan dos travesaños paralelos, frecuentemente coloreados de tonalidades rojas o anaranjado. Son frecuentes los arcos Tori mostrados en los trailers del juego y vemos que tendrán su rol en el argumento fantasioso del mismo. Otros pequeños detalles son los siguientes. La hoja que en muchas escenas Jim Sakai aparece soltando como un símbolo de libertad es llamada Hiroha Momiji. Encontraremos pequeños altares que funcionarán para mejorar las habilidades o como simples checkpoints. Jim puede tocar la flauta. Se nos presentan tres estilos de combate en el modo Samurai, aunque solo de dos se menciona el nombre. Postura de piedra, postura del agua. Esto se asemeja a los modos de combate de Nioh, en el que están el estilo ligero, medio y pesado. Jim limpia su katana de la sangre de sus enemigos y los honra. Esto está muy relacionado con las enseñanzas del camino del guerrero, principios enseñados desde pequeño a los guerreros Samurai. Las armaduras Samurai están confeccionadas principalmente de tela, hierro y cuero, así que serán los recursos que probablemente tendremos que recoger para fabricarlas. Y entre ellas tenemos la Aramaki-do y la Domaru y sombreros de guerra como Jingasa. Amuletos Omamori es un popular amuleto japonés, una especie de colgante hecho de tela que se vende sobre todo en los templos y santuarios japoneses, y cuyo objetivo fundamental es, como buen amuleto que es, proteger y dar fortuna a los que lo llevan. En el juego serán encantamientos que nos darán ventaja en un combate. Hemos escuchado que los desarrolladores se han inspirado en películas de Akira Kurosawa, pero ¿quién es él? Pues nada más y nada menos que un director y escritor japonés que dirigió al menos 30 películas en su guerrera, y que es considerado como el director más importante e influyente de la historia del cinema. Con decir que películas como Por un puñado de dólares fueron inspiradas en sus obras, tales como Los Siete Samuráis y Jojimbo. Aquí un ejemplo de esa influencia en el videojuego. Es evidente. ¡Aaaaaaah! ¡Yo! ¡Gracias por ver este videojuego! ¡Sé un saludo! ¡Sé un saludo! ¡Gracias por ver este videojuego! ¡Gracias por ver este videojuego! ¡Gracias por ver este videojuego!